que fue golpeado y que fue protegido por el señor del chaleco reflejante que por el acento juzgo que es mexicano. Los demás son extranjeros. Nuevamente les voy a pedir, ¿me permite pasar por favor? Se van a meter atrás, papi. ¿Me permite pasar por favor? Se van a meter. Bueno, es complicado, es complicado tratar de hacer entender a tanta gente que en algún momento estaba tranquila y el solo rumor de lo que sucedió aquí generó todo esto. En las imágenes desde el aire te podrás dar cuenta de lo que está sucediendo, que es un asunto complicado, sobre todo porque es muy difícil controlar la molestia y la ira de mucha gente. Por momentos observamos como hay empujones por todos lados, llevamos así aproximadamente unos 20 minutos desde que llegamos aquí, la gente corría de un lado para otro y se generó esta molestia. Este cerco que ahora tú observas está formado por los migrantes, no sabemos por qué, pero no nos ha permitido acercarnos, observamos por ahí unos palos y ha descendido un poquito la molestia de ellos después de que a través de un megáfono se les ha dicho, todo el mundo nos está viendo y todo el mundo sabe lo que está pasando y eso es lo único que ha mitigado un poquito la molestia. Ahora llega una policía, una mujer a quien les están explicando lo que está sucediendo y seguramente estos oficiales de la policía estatal de Oaxaca serán los encargados de poner el orden porque se estaba saliendo de control. En este momento con la presencia de cuatro policías te puedo decir que se tranquiliza de cierta forma todo esto. Atrás de nosotros, atrás de la cámara de noticieros, televisa y Foro TV, pues debe de haber quizás unas mil personas. Recordar que esta plaza de Tapanatepec se llenó, se abarrotó con la presencia de unas 7 mil personas, incluyendo pequeños. Y ahora los cercos de seguridad que tratan de hacer los migrantes, pues en ocasiones de poco sirven. Ahora mismo lo están abriendo este cerco, ya empujones, importando muy poco, importando muy poco. ¿Qué pues hay atrás? Gente que no tiene nada que ver con esto. Hay golpes de repente por todos lados y pues bueno, vamos a esperar para saber qué es lo que sucedió con este joven que generó tal molestia entre estas personas. Vamos a ver también qué es lo que va a suceder porque bueno, pues es un asunto delicado. Ahí está levantándose el joven. Debe de ser de una estatura baja, quizás un metro con 60 centímetros, delgado, con barba de candado, bastante asustado. Y es lo que está sucediendo, Alejandra. Aquí estaremos el tiempo necesario para saber en qué se termina este caso. Por lo pronto te puedo decir que gracias a la intervención de los policías se tranquiliza un poco el asunto. Y a través de los megáfonos, los señores de Chaleco Verde son los organizadores que tienen megáfonos. Y ahora mismo se lo van a llevar. Y vamos a tratar de saber de dónde es, de qué nacionalidad es. Francisco, vemos en las imágenes los ánimos enfurecidos de todas las personas. Vemos que se están replegando hacia un lado, a dónde se dirigen todas las personas, Francisco, en estos momentos. Lo cubren, lo cubren en medio de la turba. Pues es complicado trabajar. Vamos a dejar que los señores policías hagan su trabajo. Pero que puedo decir, Alejandra, que ahora esta multitud se va atrás de él. Ya escuchamos que es guatemalteco. Alcancé a escuchar por ahí. El ruido no me permitió escuchar todo el nombre. Le voy a pedir a Gustavo que caminemos en medio de la oscuridad para tratar de ver si lo suben a una patrulla. ¿O qué es lo que finalmente sucede? Quizás en la cámara no alcanzaste a notar, pero la multitud le tiró algunos golpes. Golpes que hicieron blanco en él. Otros hicieron blanco en los policías que estaban sacándolo de esta zona. Escucho un portazo. Veo a lo lejos una patrulla tipo pick-up, me parece, en donde la van a subir. Voy a pedir que nos dé permiso. Y a bordo, a bordo. No, ahora nos empujan a nosotros. Con el pretexto de ahora, cuidado. Cuidado, nos dan unos codazos. Pero bueno, ahí notarás que la gente sigue corriendo. Has estado... Te escucho, Alejandra. Has estado bastante tiempo en esta zona, ya en San Pedro, Tapanatepec, en Oaxaca. ¿Hacia dónde llevan a esta persona? ¿Ubicas más o menos este tramo por el que va caminando esta multitud y junto con la que tú también vas caminando? ¿Tienes la visión de dónde se encuentra este joven en estos momentos? ¿O si nos subieron a una unidad policiaca? Nos subieron a una patrulla de la policía municipal de Tapanatepec. Se lo llevaron en medio de la multitud que estaba en la resida. Te decía que le alcanzaron a tirar algunos golpes, igual que a nosotros, con el pretexto de ser en el paso. No sé qué tiene que ver eso con golpearnos a Gustavo Sánchez y a mí. Pero bueno, finalmente con nosotros no pasó nada. Pero lo que sí es que esto sirve como una pequeña muestra, Alejandra, de lo complicado que es manejar cantidades tan grandes de personas. Si, por ejemplo, hubiera estado un pequeño entre la multitud, seguramente se le hubiera pasado mal. Ahora mismo, mira, aquí hay un jovencito, voy a pedirle a Gustavo que gire la cámara. Ya se echó a correr, pero por allá va. Se alcanzó a esconder, pero está lleno, lleno de cómo se llama, de pequeños esta caravana. Recordar las cifras y los enlaces de esta tarde, donde mencionábamos aproximadamente unas 2.500 personas menores de edad. Hay una pequeñita, mira. Y bueno, es muy complicado cuando la multitud se sale de control. Pues cuántas ocasiones, bueno, por ejemplo, San Juan y Xayopan. Recordar es un caso tristemente célebre de allá de la delegación Tláhuac. Otros tantos en los que la multitud lincha a quien es señalado sin serlo como delincuente. Aquí hace falta mucho medir esa capacidad de respuesta de las autoridades ante un inesperado como el que acaba de suceder. Estábamos a punto de entrar contigo cuando empezó a correr la gente. Fue que Gustavo Sánchez y tu servidor, que Aarón Cruz, inmediatamente elevó el equipo de Noticieros Televiso y Foro TV para poder tener una idea de lo que estaba pasando, porque ni nosotros lo sabíamos. La gente únicamente escucha. Nosotros escuchamos cuando un joven gritaba, se robaron a un niño. Y eso a nadie le consta, hasta que no lo diga la autoridad. Pero es un asunto muy delicado que cuando se pasa de boca a oído, es muy complicado. Así es, Francis. Escuché, quizás haya quedado grabado en medio de la multitud, que uno de los organizadores pedía mesura. Uno de esos organizadores decía, todo el mundo nos está viendo, no hagan esto. Entonces, pues bueno, nosotros dimos cuenta de lo que sucedió paso a paso. Esa es la plaza principal, donde hay muchísima gente, donde les ganó el impulso y se generó lo que ya documentamos. Alejandro. Exacto, Francisco, pues ya conocemos lo que sucede en estos intentos de linchamiento, que por una voz, pues ya toda la multitud se enfurece sin tener la certeza de si esta persona es responsable de lo que se le culpa. Francisco, ¿tienes conocimiento de la familia de este supuesto niño desaparecido? Si estuvieron presentes, si confirman esta información, es meramente una suposición, un rumor. Es un rumor. Hasta ahora solo queda como un rumor. Debo decirte que en esta semana, el lunes, documentamos que un señor hondureño había perdido a su hijo. Su hijo Cristian, de 10 años, estuvo perdido 36 horas y él nunca señaló a nadie. Pero después de muchos años descubrí este tipo de eventos, Alejandra. Te puedo decir que no me ha tocado uno solo, donde se compruebe, antes de ser linchado, en donde se compruebe que el delincuente es sin un protocolo de actuación. Entonces es muy complicado. Se le salió de las manos a estos señores, no vivieron la situación que estaban viviendo. Es algo difícil de entender cuando se está en un país que no es el de uno. Es difícil de explicar cuando está alrededor toda la gente y les estás diciendo, permítanme trabajar y no se puede. Pero bueno, finalmente nos pedían que no grabáramos, nos pedían, taparon la cámara, debe de estar grabado en nuestra base de datos, cómo taparon la cámara de Gustavo Sánchez y cómo lo empujaban para todos lados. Finalmente pudimos documentarlo. No pasó a mayores, eso es lo que más gusto me da. Si es responsable de algún delito, tendrá que pagar. Si no lo es, qué bueno que intervino la policía para que esto no sucediera, no pasara a mayores. Así es, Francisco. Afortunadamente ya esta persona, la policía, lo pudo sacar de la multitud y poder huir de este lugar. Gracias por la información, Francisco. Vamos a seguir muy pendientes hasta allá, hasta Oaxaca. Buenas noches para todos, Alejandra.